¿Qué es el coache que viene a beneficiar a los trabajadores de aquí de Maritústrias a los cuales usted representa? Sí, para nosotros es una satisfacción que ellos como Pudex, que se está dedicando bien a hacer una comida sana, junto con alguien representante también de conmigo del sindicato, se juntan, hacen la elaboración de menúes para darle una mejor comida a todos los trabajadores, junto con la nutrióloga y la doctora Blanca Boya, que es la que también ayuda aquí a asesorarlos, y pues tenemos bien reconocido que está haciendo lo posible para tener todo lo mejor. ¿Ha mejorado muchísimo comparado con cuando se inició? Cuando iniciamos no teníamos un comedor, comíamos sobre las rejas, porque yo fui trabajadora desde 1990, trabajé 15 años adentro, y posteriormente pues estuve encargada del comedor dos años, pero ese comedor lo teníamos nosotros porque fue un logro sindical, que el comedor lo tenemos en el contrato del sindicato. Que después hablamos de acuerdo con la empresa en que se concesionara a una persona fuera, para que le diera un realce más para la alimentación para los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son, perdón, los que hacen uso del comedor? Yo creo que vienen siendo como unos mil, porque muchos traen sus lonches. Adentro del comedor tenemos como cuatro microondas, cuatro microondas que es donde ellos llegan, calientan, en un ratito van y agarran su agua, se sientan y son sus 30 minutos que tienen para comer y van de regreso para allá. Pero los que no quieren gastar, a pesar de que el costo de la comida no es alto, porque casi la mayor parte la observa una parte del sindicato y otra parte del comedor, la empresa. Entonces ellos pagan una cantidad mínima. ¿No es obligatorio el uso del comedor para todos los trabajadores? No es obligatorio, cada quien puede traer su comida, la calienta, pero justamente gestionamos que se les pusieran unos microondas para que ellos pudieran comer su comida calientita. ¿Está limitado a solo trabajadores sindicalizados el uso del comedor o también las oficinas administrativas pueden usarlo? Todo el trabajador que pertenece a Grupo Mar, tanto administrativo como de Marclota, de cuando vienen los barcos, todos ellos, todos ellos se acuden a comer aquí al comedor. De hecho de aquí mismo a veces el personal que a veces va corriendo a su casa, de los administrativos, pues se llevan su comida corriendo para allá. Voy a preguntarle, ¿cómo es la relación patrón-trabajador? Hay una buena relación, desde el presidente de Grupo Mar, que es don Antonio Suárez, hasta el de Mazarato. Una relación que cuando él llega, llegan, hasta dejan de trabajar y le dan un aplauso a don Antonio y lo han visto en otros eventos. El evento que tuvimos anteriormente, hace un año, el 25 aniversario, don Antonio anduvo mesa por mesa saludando a todo y cada uno de los trabajadores, sin distinguir a ninguno. ¿Tienen las prestaciones? ¿Hay dotación de uniformes? Esa la tenemos todos, se lo tenemos dentro del trabajo. ¿Se respeta los horarios de trabajo? Claro que sí. Oye, quisiera preguntarle, el servicio al comedor es muy importante para los trabajadores, pero ¿tienen algunas otras actividades sociales, culturales, que realiza nuestro trabajador? Ahorita, les hemos puesto varias actividades, pero desgraciadamente por los turnos que son variados, que es de una semana te toca entrar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o te toca de 10 de la mañana a 7 de la tarde, entonces es variado los horarios, entonces no se puede mantener una actividad constante. Ahorita nosotros lo único que hacemos es la actividad, que el Día del Padre hacemos actividades para los papás y que los papás convivan con los hijos. El Día de la Madre, se hacen los festejos del Día de la Madre, se hacen mis mamá, mis elegancia, mis copotenia, todo eso. Todos esos eventos se hacen viendo que se desempeñe algo bueno para todas las trabajadoras. Entonces, claro, el Día del Papá para los papás, ahorita está próximo. Esta semana que viene se va a hacer el festejo del Día del Padre, se hacen en el campo de fútbol de la Croc y se hacen actividades, se hacen dibujos para los niños que dibujen cómo se llevan con sus papás, cómo esto, conviven en jugar un partido de fútbol o algo así, pero son puras actividades que se hacen. ¿Qué fomentan la unión familiar? Fomentamos la unión, el Día del Instituto de la Mujer se hace un evento grande donde vienen unos conferencistas, se habla sobre la violencia de la mujer, el maltrato de los niños, el maltrato hacia la mujer, todo eso lo ven y vienen ellos mismos, traen a los conferencistas. Junto con el sindicato les ponemos algo agradable y traen las mesas de lo que es el Instituto de la Mujer de Colima, vienen y los dejan sus mesas afuera y la que se puede arrimar se dan y aquí se le da seguimiento para con ellos. ¿Y yo no me voy a necesitarle con su nombre y su cargo? María Luisa Capete Hernández, Secretaria General del Sindicato.